Este Halloween llega a los cines la nueva entrega de Art el Payaso, una más sangrienta y violenta que las anteriores. Damien Leone nos ha ofrecido dos horas de gore a lo bestia que los amantes del género vamos a disfrutar. Y para prepararte tengo el vídeo perfecto, así que ponte cómodo porque aquí van unos cuantos datos y curiosidades sobre la saga Terrifier. Art the Clown El director de Terrifier, Damien Leone, creó a Art el Payaso porque sentía que en la década del 2000 faltaba un payaso icónico, como el de It o Ronald McDonald. Por ello Leone trató de hacerlo lo más diferente posible a ellos, sobre todo a Pennywise ya que se esperaba un remake próximamente. Art no tiene pelo, viste todo en blanco y negro, usa armas y no suelta ni una palabra en las dos películas. Terrifier está basado en el cortometraje del mismo nombre de 2011 de Damien Leone. La película reutiliza muchos momentos de ese corto y del anterior The Ninth Circle del 2008, como Art tocando la bocina, cargando una bolsa de basura, siendo apuñalado en el ojo y siendo expulsado por ensuciar el baño. En la víspera de Halloween quedaba claro que Art el Payaso era un ser sobrenatural y no solo un hombre disfrazado de payaso. En la película Terrifier, en cambio, no queda claro que esto sea así hasta el final de la primera entrega. Luego ya en la segunda se sobreentiende que no podría sobrevivir si fuera un humano. El actor que interpreta a Art describe al personaje como un Mr. Bean malvado, por su forma de gesticular y por no decir nada al igual que lo hacía el personaje de Rowan Atkinson. También se inspiró en otros actores mudos y que utilizaban su físico, como Charles Chaplin, Buster Keaton, Doug Jones o Jim Carrey. David Howard Thornton fue la sexta persona que audicionó para Art el Payaso después de que Mike Gianelli rechazara el papel para retirarse totalmente de la actuación. David durante su audición comenzó a hacer mímicas de probar sangre de su víctima decapitada para después agregar sal para mejorar el sabor. Y eso último fue lo que le valió el papel. El actor tenía experiencia previa como mimo. Mike Gianelli, el payaso Art en The Ninth Circle, el corto Terrifier y la víspera de Halloween, decidió no participar en la película repitiendo el personaje por el tiempo que llevaría a aplicar toda la prótesis y el maquillaje. El director Damien Leone dijo que Mike podría ser un tío disfrazado de payaso, mientras que David es ya un payaso. Un Roger Rabbit real, pero que llega a lo más macabro cuando cambia el chip. El molde para la cara de Art el Payaso es el mismo que utilizó Mike Gianelli en la víspera de Halloween en 2013, con el fin de mantener la misma estética del personaje aunque cambiase el actor. Aún así, un mínimo se tuvo que modificar para ajustar a la cara de David Howard Thornton. El aspecto de Art el Payaso está en parte inspirado por un mimo real, Marcel Marseu, un legendario mimo que sobrevivió a la ocupación nazi y salvó muchos niños en la Segunda Guerra Mundial. Era conocido por su estilo incomparable de pantomima que conmovía al público sin pronunciar una sola palabra y era conocido en todo el mundo como un maestro del silencio. Al principio de la película, en la primera escena, en el camerino de Mónica, se puede ver un cartel que pone El final es solo un nuevo comienzo, presagiando el final, siendo esta escena la última de toda la película. La chica deforme que está siendo entrevistada es Mónica, la protagonista de la película. La escena de la pizzería fue filmada en Andy's Dear Hills Pizzeria, en Nueva York, que cerró sus puertas en octubre de 2017. Y la tienda de Halloween Craven, que se escucha en la radio, recibe el nombre del director Wes Craven. La calabaza que se ve en la pizzería fue generada posteriormente en pospo, ya que a Damien Leone no le convencía que se entendiese que la peli estaba basada en Halloween, por lo que se agregó después de editar la escena. La escena de la pizzería iba a ser rodada en una hamburguesería, pero esto cambió cuando Damien Leone se enteró que tanto Jenna Kennel como Catherine Corcoran eran vegetarianas. Jenna Kennel realizó todas las escenas de riesgo que debía de hacer su personaje sin necesidad de un doble de acción. Las dos actrices protagonistas se encontraban en otros rodajes durante la filmación de Terrifier. Catherine estaba rodando The Bleeder, mientras que Jenna Nunca Digas Mi Nombre, por lo que los productores tuvieron que trabajar duro para conseguir que los cronogramas de las dos producciones fueran complementarias. La ambulancia que pasa junto a Damien mientras está escuchando la transmisión de radio en el coche no estaba planeado. La ambulancia pasó por ahí por casualidad, lo que en verdad le da un matiz mucho más interesante a una película que se centra en un psicópata que mata gente. El mayal de Art está hecho con el pelo de sus víctimas junto con afilados instrumentos de metal. El actor se lo pasó en grande con su disfraz. A veces, mientras descansaba entre toma y toma, se sentaba a mirar por la ventana y saludar a la gente para asustarlos y lo conseguía en todas las ocasiones. David Howard Thornton improvisó el momento en el que Art le hace un gesto obsceno a Victoria después de que ésta le clavase un clavo en la vía del tren. Esto hizo reír tanto a Damien Leone que decidieron meterlo, pero como esto ocurrió en una escena que no formaría parte del metraje final, tuvieron que eliminar a Victoria de la escena digitalmente. Los túneles subterráneos utilizados para la película formaban parte del abandonado Hospital Seaview. Los túneles se utilizaban antiguamente para transportar muertos fuera de la vista de los pacientes, donde terminaban siendo incinerados. Will, el exterminador del edificio, es interpretado por Michael Levy, que también fue el payaso de Staten Island. Este personaje aparentemente comenzó la locura de los payasos aterradores, convirtiéndose en todo un fenómeno viral en 2014, donde gastar bromas y cámaras ocultas macabras se puso de moda. Jenna Cannell, Tara en la película, insistió en que la dejaran atada entre toma y toma para poder sentir psicológicamente la sensación de estar atada todo el rato, al igual que su personaje. En YouTube hay una versión acortada de la primera película de Terrifier, sin las escenas sangrientas y de desnudos, por si hay alguien que se lo quiere ver. Terrifier es conocido por ser una saga de gore extremo, con muertes nunca antes vistas en pantalla, y esto se debe a que el director Damien Leone estuvo leyendo como loco libros sobre torturas medievales para poder recrearlas y que nunca se hubieran realizado antes, lo que concluyó en la escena en la que cortan por la mitad a una chica. En la escena en la que Dawn es cortada por la mitad por el payaso, se creó un molde de cuerpo entero de la actriz Katherine Corcoran, pero hubo dificultades en el proceso de filmación, ya que se utilizó demasiado agente separador para la toma, lo que resultó en que la actriz se quedase atrapada dentro durante más de una hora, lo que casi la lleva al hospital con quemaduras de segundo grado. La escena del asesinato de Dawn fue algo controvertido en su estreno, ya que mucha gente criticó al director de misógino, lo que contestó diciendo que para nada, pero que a día de hoy es lo normal que te tachen de esas cosas. También lo llamaron transfobo por la escena en la que Art despelleja a una mujer y se viste con el torso de ella. Leone ha afirmado que él seguirá haciendo lo que quiera y que no le tiene miedo a que algunos lo tachen de cosas cuando sabe perfectamente que no son así. Es por todos los comentarios de misoginia y transfobia que Damien Leone invirtió mucho tiempo en escribir un personaje femenino potente para su segunda película, creando a Siena. Quería lograr que el público apoyara a la buena de la película, pero también afirma que muchas veces sucede que el asesino, en este caso Art, se lleva más admiración del público. Damien Leone ha declarado que Siena es un personaje que lleva queriendo adaptar a la gran pantalla durante más de una década y que es su personaje favorito de todos los que ha escrito. Ver a Lauren Lavera dar vida a ese sueño fue maravilloso. Tras el éxito de la primera Terrifier, Damien Leone no dudó en producir la segunda, siendo una producción totalmente independiente. El dinero lo lograron de varias formas distintas como el crowdfunding y el propio Leone creó todos los efectos especiales para reducir costes. Eso le sirvió para que pudiera hacer lo que quisiera sin que un estudio le estuviese censurando su creatividad. Si bien casi todos los efectos de la película son prácticos, también se usó un poco de retoques digitales. Por ejemplo, cuando Ricky muere, su cara se implementó a un muñeco. Esto se hizo para que el globo ocular se abriera y cerrara y para que la cara se moviese. Otra escena que se hizo en pospo fue la de la muerte en la cama, donde colocaron los ojos de la actriz en el animatrónico, el cual funcionaba con varillas que los atrecistas movían por debajo de la cama. El director ha admitido que la escena del dormitorio fue la más compleja de toda la película y la más perturbadora, sin lugar a dudas. El segundo día de filmación llegó el COVID y todo el rodaje tuvo que detenerse temporalmente. Leone utilizó ese descanso para perfeccionar la escena y una vez que pudieron rodarla, se volvió a rodar todo en cuestión de dos semanas. La heroína de la segunda entrega de Terry Fire es Sienna, interpretada por Lauren Lavera, quien durante años ha practicado artes marciales, por lo que las escenas de riesgo las realizó ella misma, incluida la famosa escena del acuario. En donde, si os acordáis, en Ahora me ves, Isla Fisher casi murió ahogada en una secuencia similar. Para la escena en la que un niño está desayunando, David Howard Thornton, el actor que interpreta a Art, realizó la voz en off del comercial de cereales llamados Art Krispies, escuchándose por primera vez su voz, ya que Art nunca habla. Los eventos de Terry Fire 1 tienen lugar en 2017, mientras que la 2 está ambientada un año más tarde. El rodaje de Terry Fire 2 comenzó en octubre de 2019 y por suerte lograron terminarla casi por completo antes de que llegase el confinamiento por COVID, aunque han admitido que el encierro les sirvió para implementar muertes aún más violentas una vez que pudiesen volver a rodar. La niña pálida de la película está basada en parte de un personaje de Fellini de historias extraordinarias, interpretada por la joven Marina Yaru. Los dientes prostéticos de la niña fueron cambiados de superiores a inferiores y viceversa, para darle un aspecto más inquietante. Aunque inicialmente se planeó un estreno limitado en cines de un solo fin de semana, la película llegó al top 10 de la taquilla estadounidense durante varias semanas y terminó recaudando más de 10 millones cuando costó solamente 250.000 dólares, unas ganancias de 3.900%, lo que hizo que fuera la película más rentable de todo 2022. Gracias por ver este vídeo, dale a like si te ha gustado y nos vemos la semana que viene con más curiosidades sobre Pesadilla antes de Navidad. ¡Agur!